Bueno, no sé si decirte que la verdad me pones en el lugar más difícil hablar... hablar después de Alponsín... que tiene que ver tanto con nuestra historia personal en la política. Perdón... Pero muchas gracias, en definitiva, Guillermo. La verdad es que uno está profundamente conmovido por muchas razones, obviamente, y no la vamos a soslayar a ninguna. Es un momento importante para el país, es un momento histórico para el país, como lo fue aquel 83. Es un momento importante para esta universidad, que la verdad a mí me llena de orgullo ser parte de la historia, y parte desde afuera acompañando solamente las decisiones de esta universidad. Pero desde que el ingeniero Luis Lima se hizo cargo de la normalización de esta universidad, y a partir de que empezó a desarrollar cuál sería el fundamento de la universidad, basado en la declaración de educación superior de la UNESCO. Que después, cuando uno fue recorriendo los años y viendo cómo se iba llevando adelante esa universidad, en ese imaginario que tuvieron en ese momento Luis y su equipo, entre los que estaban, por supuesto, Guillermo y Daña, indudablemente, que tenemos por delante un destino extraordinario para esta universidad. Va a ser, sin ningún lugar a dudas, por esa raíz, por esa matriz de nacimiento que tiene una de las universidades más importantes de la Argentina en no muchos años, y seguramente que trascendiendo el tiempo nuestro será una gran universidad. Entonces, para mí es un orgullo haber podido ser parte de estas decisiones, de esta que ha sido importante desde muchos puntos de vista, como le dijimos aquel día que Guillermo inauguró las obras, que era, además de permitir la formación, además de permitir que los alumnos tengan un lugar de desarrollo, que los profesores un lugar donde enseñar cómo corresponde, que los investigadores puedan seguir nutriendo sus investigaciones y aportándole más a la sociedad, además permite el desarrollo de toda una zona de la ciudad de una manera impresionante. Y no es casual que sea así, porque la universidad siempre tuvo en claro que no era solamente una universidad creada para formar estudiantes, era una universidad creada e inmersa, inserta, en una región, en una comunidad, en una ciudad, y este desarrollo tiene que ver con esa visión de la universidad, que solamente no es formar alumnos, sino es que es formar gente y desarrollar la comunidad y ayudar a desarrollar toda la región. Esta universidad ha hecho eso durante todo este tiempo. Esto es el último de los grandecitos de este tiempo, porque seguramente van a venir tiempos aún muchos mejores en lo que tiene que ver con infraestructura. Pero lo fundamental es que esta universidad haya dado pruebas claras de que además de todo lo que ha volcado la infraestructura, ha generado indudablemente lo que queremos en la Argentina, lo que necesitamos en la Argentina. Gente formada, ciudadanos preparados para desarrollarse en democracia, ciudadanos preparados para desarrollar nuestro entorno socioeconómico, ciudadanos preparados para tener solidaridad con el resto de sus ciudadanos. Eso que a mí me conmocionaba tanto en realidad tiene que ver con que, o me emocionaba tanto recién, tiene que ver con todos los recuerdos de la década de Alfonsín o del proceso de su presidencia. Y hace apenas 15 o 20 días hizo 30 años del discurso de Alfonsín en Parque Norte, que fue para mí el último de los grandes discursos de los dirigentes argentinos enmarcando en materia ideológica dónde debía estar el país. Y hablaba, por supuesto, de la ética, de la solidaridad, que es que todos los ciudadanos nos comprendamos mejor. Pero no de la solidaridad solamente de ser, de dar una dádiva a aquel que necesita, sino de la solidaridad entre los grupos de poder, de la solidaridad entre los trabajadores, los empresarios, los profesionales, entre toda la comunidad. También hablaba de la modernización del Estado. Y en un párrafo de la modernización del Estado, Alfonsín hablaba del rol de la universidad. Y en ese momento, la modernización del Estado, muchos la ligaban solamente con la incorporación de la tecnología. Y Alfonsín decía, con su gran visión, que siempre la tuvo, que la modernización del Estado era fundamentalmente el rol que tenían que llevar adelante las universidades en la formación de gente preparada para los generadores.